Es verdad que son los pequeños detalles los que le dan sabor a la vida. Si les pones atención, puedes hacer que algo cotidiano se vuelva excepcional, como tomar una taza de café, mirar por la ventana o hacer una llamada telefónica. ¿Quieres personalizar cada llamada telefónica que haces o recibes? Entonces, este video te interesa. Yo soy Ael Romero y en esta experiencia digital vamos a conocer sobre el servicio Contestón de Telcel. Pero antes de comenzar, no olvides compartir el video, también dejar tu like y sobre todo suscribirte para más contenido como este. Así que ahora sí, vámonos para allá. Contestón es un servicio con el que puedes agregar algo de variedad y color a tus llamadas telefónicas con distintos audios para que puedas escuchar ya sea cuando haces una llamada o cuando la recibes. Activarlo es muy fácil. Puedes marcar sin costo al asterisco 728 desde tu Telcel o mandar un mensaje con la palabra alta al 728. Y desde tu navegador puedes entrar a telcelcontestón.com Y otra opción para dar de alta el servicio es a través de la app Contestón. Una vez que hayas iniciado sesión, debes de descargar la app de Contestón y elegir si quieres utilizar Contestón gratuito, Contestón ilimitado o Contestón Plus. ¡Y listo! Tendrás acceso a más de 50 mil canciones de todos los géneros y 5 mil tonos de personajes divertidos que podrás utilizar con tus contactos. Puedes asignar un ringtone o un mensaje de Contestón distinto para cada contacto o puedes crear grupos para asignarle su propio sonido para que puedas mejorar tu humor antes de cada llamada. Contestón es un servicio que te ofrece Telcel la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Si quieres saber más sobre este y otros servicios, dale like al video y suscríbete al canal y no olvides entrar a telcel.com para saber más sobre nuestra experiencia digital. Yo soy El Romero y nos vemos en el próximo video.